Consigue el pack de la colección de libros de Aprende con Eddy y disfruta jugando a los disfraces, las recetas o los experimentos con un montón de pegatinas, ahora a mitad de precio. ¡Corre, que se agotan! ¡Aprende con Eddy! ¿Pero qué haces leyendo con unas gafas de sol? ¡Un momento! ¿Estabas intentando completar una sopa de letras con unas gafas de sol puestas? ¡Creo que sé lo que pasa! ¡A ver cómo ves las letras! ¡Vale! ¡Lo que me temía! ¡Creo que vamos a tener que ir al oculista! ¡Por eso estabas intentando usar estas gafas! ¡Pero las gafas de sol sirven para proteger la vista de la claridad, no para ver mejor! ¡No te preocupes! ¡Jugaremos a los oculistas! ¡Y comprobaremos si necesitas llevar gafas graduadas! ¡Esto es un poróptero! ¡Y sirve para graduar la vista! ¡Es como unas gafas muy grandes! ¡Porque tiene un montón de cristales distintos para ir probando con cuáles ves mejor! ¡Ahora tienes que mirar hacia adelante y fijarte bien en el dibujo! ¿Puedes decirme qué ves, Eddy? ¡Muy bien! ¡El primero es una casa! ¿Qué otra cosa has visto? ¡Perfecto! ¡El segundo es un coche! ¿Y el tercero? ¿Puedes ver qué es? ¡Vale! ¡No te preocupes! ¡Vamos a probar con este otro cristal! ¿Ahora ves mejor? ¡Eso es! ¡El tercero es una flor! ¡Venga! ¡Ya solo te queda una imagen! ¡A ver si con este otro cristal consigues verlo bien! ¿Qué me dices? ¿Ya sabes qué es el cuarto dibujo? ¡Un pájaro! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Ya sabemos qué graduación necesitas en tus cristales! ¿Ves cómo era muy fácil? ¡Ahora viene lo más divertido! ¡Escoger las gafas que más te gusten! ¡Primero vamos a probarte estas de aquí! ¿Qué tal te ves con ellas? ¿Te gustan? ¡Vale! ¡Ya veo que no! ¡Probaremos con estas de aquí! ¡Y estas! ¿Te gustan? ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Son demasiados colores! ¡Probemos con estas! ¡Sí! ¡Estas son geniales! ¡Ya podemos completar tu sopa de letras! ¡Vale, Eddy! ¡Tienes que encontrar seis animales! ¡Te doy una pista! ¡El primero, ladra! ¡Muy bien! ¡El perro! ¿Ves el que hace? ¡Muuu! ¡Muy bien! ¡La vaca! ¡Creo que puedes tú solo! ¿Qué otros animales ves? ¡El perro! ¡La rana! ¡Horror! ¿Qué es horror? ¡Hombre! ¡Sonar! ¡Suena! ¡Sonido de tripas! ¡Venga! ¡Concéntrate! ¡El siguiente es muy grande! ¡Ya solo te queda por descubrir un animal! ¡Te doy otra pista! ¡Puede no estar escrito en horizontal, sino en vertical! ¡Genial! ¡Lo has conseguido, Eddy! ¡No solo ves mejor, sino que también piensas mejor! ¡Eddy! ¿Qué está pasando? ¿Buscas algo? ¡Hola, Eddy! ¡Menuda la que has montado para encontrar tu trompeta! ¡No te preocupes! Gracias al lío que has montado, se me acaba de ocurrir un juego con el que divertirnos. ¡Ja, ja! ¿Qué te parece si ordenamos tus juguetes por colores? ¡Ya sabía yo que te iba a gustar esta idea! ¡Mira, Eddy! Aquí tenemos varias cajas de colores donde podemos ir metiendo los juguetes una vez los separemos. ¡Genial, Eddy! ¿Por qué color quieres empezar? ¿Rosa? ¡Perfecto, Eddy! ¡Pues ahora vamos a ir apartando los juguetes que sean de color rosa! ¡Veo que estás teniendo problemas para decidirte, Eddy! Como tus juguetes tienen colores diferentes, no te atreves a señalar uno rosa, porque no hay ninguno que sea solo rosa. Así que lo separaremos teniendo en cuenta cuál es el color principal. ¡Veo que lo has entendido! Tu guitarra rockera tiene varios colores, pero el principal es el rosa. Así que va a la caja de juguete rosa. ¡Veamos! ¿Qué más juguetes cuyo color principal es el rosa tenemos por aquí? ¡Eso es, Eddy! ¡Ya le has pillado el truco! Así que estos van a la caja rosa. ¡Listo! ¿Qué te parece si ahora vamos a por los juguetes verdes? ¡Muy bien, Eddy! Tu pólido hecho con materiales reciclados, aunque también es amarillo, azul o morado, es principalmente verde. Así que va a la caja de juguetes verdes. ¡Veamos qué otro juguete verde tienes por aquí tirado! ¡Tu marioneta reciclada! ¡La verdad que tienes muchos juguetes hechos por ti mismo! ¡Eres todo un manita, Eddy! ¡Listo! ¡Hemos terminado con los juguetes verdes! ¿Qué te parece si ahora vamos por los juguetes de color... ¡Amarillo! ¡Perfecto, Eddy! ¡Metemos tu coche teledirigido en la caja amarilla! ¿Qué más juguetes amarillos hay por aquí, Eddy? ¡Eso es! ¡Tu submarino reciclado y tu pelota de tenis a la caja amarilla también! ¡Pues ya solo nos falta un color, Eddy! ¡El rojo! ¡Genial, Eddy! ¡Cogemos tu camión de bomberos, tu pala de la playa, estas piezas apilables! Y aunque no la has señalado, voy a coger también la trompeta. ¿Y? ¿Qué pasa, Eddy? ¿No quieres que coja la trompeta? ¡Ah, claro! ¡Quieres jugar con ella! ¡Disculpa, Eddy! ¡No me daba cuenta! ¡No me daba cuenta! ¡Pues ahora que hemos ordenado los juguetes por colores, ya puedes darnos tu concierto de trompeta! ¡Sin miedo, Eddy! ¡Sópla lo más fuerte que puedas! ¡Eddy! ¡Vaya puntería más buena tienes con la trompeta! ¡Hola, Eddy! ¡Qué huerto más bonito tienes! ¡Se ve que te gusta cuidarlo! ¿También te gusta cuidar de los animales? ¡Ah, te gustaría tener alguna granja algún día! ¡Pero para eso hay que saber mucho de animales! ¿Estás seguro de que sabes? ¡Pues venga, voy a proponerte un juego! ¡Yo te señalo un animal y tú tienes que decirme por qué letra empieza! ¿Serás capaz? ¡Por ejemplo, este animal de aquí! ¿Por qué letra empieza? ¿La E? ¡Vamos a ver! ¡Muy bien, Eddy! ¡Es un elefante y comienza por la letra E! ¡Vosotros también podéis jugar con Eddy! ¡A ver si adivináis antes que él! ¡Por cierto, Eddy! ¿Cuál es tu animal favorito de esta lista? ¿Este? ¿Y por qué letra empieza? ¡Esta te la sabías, eh! ¡Exacto! ¡El león empieza por la letra L! ¿Y vosotros, coincidís con Eddy? ¿O tenéis otro animal favorito? ¡Contádnoslo en los comentarios! ¡Seguimos, Eddy! ¡A ver! ¿Por qué letra empieza este animal? ¿La S? ¡Vamos a ver! ¡Bueno, no pasa nada, Eddy! ¡Mira, creo que te has equivocado porque estabas pensando en este animal! ¡Claro, Eddy! ¡Es una serpiente y empieza por la letra S! ¡El otro es un delfín! ¡Y por lo tanto, empieza por... ¡Muy bien, Eddy! ¡Por la letra D! ¡Y este otro! ¡Venga, Eddy! ¡Piensa en el nombre de un animal que vive en la selva, se sube a los árboles y come plátanos! ¡Eso es, Eddy! ¡Es un mono! ¡Y empieza por la letra N! ¡Muy bien, Eddy! ¡Has acertado todas! ¡Espera! ¡Creo que aún nos queda un animal! ¿Y por qué letra empieza? ¡Exacto, Eddy! ¡Es una paloma! ¡Y empieza por la letra P! ¡Demostrado! ¡Eres todo un experto en animales! ¡Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte al canal! ¡Ah! Y también puedes hablar con Eddy escribiéndole a aprendeconeddy.com ¡Proba a su bio.tv! ¡Podrás conseguir un montón de regalos! ¡Ja, ja!